Promove Sinaloa presenta Casas Grandes Esta comunidad se localiza en el municipio de Lota, a 114 kilómetros al noroeste de la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, y a 113 kilómetros al sureste de la ciudad capital de Culiacán, Sinaloa. Su población es de 210 habitantes dedicados a la agricultura, ganadería y a la pesca deportiva en la presa del Salto. Al visitar esta comunidad, usted podrá ver muchas construcciones en ruinas que son testigos modos del gran auge económico que vivieron en la región durante los siglos XVIII y XIX. Los invitamos pues a ver este video, no sin antes suscribirse a nuestro canal, lo cual no cuesta nada. Por su atención, muchas gracias. Sí, todas esas personas, los habitantes de esos suelos, yo creo que se dedican a la pesca. Mira, por ejemplo, dice, mira, flores always on time, Sinaloa. La pesca, pues ya sí, está muy cercano a la presa del Salto. A pesar del Salto. Ajá. Ya vienen desde Mazatlán, muchos turistas a pescar, otros viajan desde Estados Unidos, Canadá hacia Mazatlán para venir a pescar la alovina, y ¿cómo se llama el otro pescado, el otro pez? La tilapia, ¿no? La tilapia. Aquí estamos, en casos grandes. En casos grandes. Qué bonitas las casas de adobe. Como dicen, mira, un vestigio de una casa antiquísima. Te voy a dar la vuelta para que la capte en la cámara. Tantos pueblitos bonitos e interesantes de nuestro estado. Aquí es la finalidad de Promoy Sinaloa, de llevar imágenes de tantos pueblos hermosos, interesantes. Vamos a secar aquí la casa de adobe antiquísima. Mira esta otra, mira la que está, esa que está ahí. Wow. No se alcanza a apreciar de aquí. No se alcanza a apreciar porque está cubierto de vegetación. Está chiquito el pueblo. Chiquito, pero pues tranquilo, a gusto y ve la gente aquí. Te digo, se van a pescar aquí al Salto Durango. Al Salto Durango, no digo, perdón, al Salto, la presa del Salto Elota. Ay, me confundo porque está el Salto Durango, el Salto Sinaloa. Aquí está esa casa, eso, mira que bonito se ve ahí. Y ve aquí, aquí está ya a la izquierda. Mira, ve esta, por ejemplo. Para que se tome desde aquí. ¿Cuántos años crees que tendrá esa pared ahí con ese pequeño arco de medio punto? Bueno, pues yo le calculo que unos 108 años más o menos. No es adobe, yo creo que tiene algunos menos. ¿Y esa casita que está enfrente? Esa sí, es de adobe. Mira como crecen los cactus arriba del techo del tejado. Esa casa yo creo que tiene como unos 110 años. Y esta, unos 90. Mira que hermoso pino que acá está allá. Esa casa es muy vieja, se llama Casas Grandes, pero también se ve allá. Tiene casas muy antiguas. Esa que bonita está esa flor. Ay, qué hermosa está. Me imagino que estas casitas van falleciendo las personas ya grandes y ahí se van quedando. Sí, pues a veces los descendientes se van para otro lado y se olvidan de ellas. Mira esta. Ya también ya vio sus años de esplendor. Voy a tomarle un videíto a esta casa que está. Cuánta historia, ¿verdad? Cuántas vidas ahí que pasaron por esas puertas. Pasaron y que se van a otro lado y los dientes por otro lado. Y así se va asimilando por todos lados. Casas muy antiguas aquí en Casas Grandes, en el municipio de Elota. Y luego está esta casa también. Cuántas construcciones. Cuánta historia. Aquí hay una gallinita blanca. O la gallina con su gallo, su parejita, mira. Y aquí la casa donde ponían las ramitas esas. Bueno, a veces lo hacían de tronco de rayán, ponían la teja. Pero este es otro tipo como carrizo. Casas Grandes. Este es un árbol estropajo. Aquí podemos ver los estropajos. Son estropajos. Están arriba de un tamarindo. Aquí hay otros estropajos. Y ahora vamos a ver también ciruelas. Temporales ciruelas. Como hay ciruelas, miren. Las ciruelas. Hay muchas ciruelas. Seguimos aquí en Casas Grandes. Aquí está otra casa antigua, abandonada. zelfa la cárcel. De una cárcel ya está ubicado con estas ca intermedias de la ciudad. Son ganz surelles. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver y al. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué bonito pino, qué hermoso. La casa también está muy bonita. Ahora está aquí en las estradas donde hacía algo así como... Mira, se dieron que bonito. Hasta el estadio. No vi el tope. Se me cayó la mollera. Voy a estar viendo aquí dónde entrar por un lugar que... Viste, aquí son como tumbas o qué escena. Ya vi como dos tumbas. Pero bueno. ¿Y aquí qué es? Dicen... Always on time, casas grandes. ¿Qué será allá? Mirasoles, dice. Sabe. Bueno. Salida de casas grandes. Salida de casas grandes. Tienes. Somos touristes. Tienes. 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 Tienes.